Hola a todos y a todas los que nos escuchan, feliz año, feliz 2021, Degeneradas está de vuelta, el podcast de debates con enfoque de género del tiempo, soy Ana María Montoya, ya estarán extrañando a Cami, como de nuevo este enero de 2021 nos cogió en medio de un pico de la pandemia, nosotros seguimos grabando esto en la virtualidad y Cami tuvo algunos problemas técnicos de conexión. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva temporada de Degeneradas, este episodio es muy especial porque es con el que vamos a arrancar el año, pero no quiero empezar, no quiero presentarles a nuestra invitada sin antes hacer un llamado a una situación que viene ocurriendo en el país y es que la violencia de género no da tregua. En lo que va corrido el 2021, según la Fundación de Feminicidios Colombia, van 25 feminicidios en el país, las cifras de violencia de género han aumentado en Bogotá y en todas las ciudades y este sin duda es un llamado de las organizaciones de mujeres y de toda la sociedad a que denunciemos y a que denunciemos esto que está pasando y que no nos quedemos callados y por eso en esta introducción a este primer capítulo yo quisiera recordar las líneas de atención por lo en Bogotá si una mujer está en riesgo, si usted sabe que una mujer está en riesgo puede llamar a la línea 123 que es la línea de emergencias, también está la línea púrpura que es 018112137, esta línea atiende las 24 horas y no necesita que usted tenga minutos en su celular para llamar, así que pues bueno este es el llamado que estamos haciendo desde generadas porque la violencia de género no es sólo un problema de las mujeres sino que es un problema de toda la sociedad y ahora sí paso a presentarles a nuestra invitada de este primer episodio del año de generadas, hoy estamos con nada más y nada menos que Leslie Wolf, la señora, seguramente muchos de ustedes la siguen en redes sociales y muchos de ustedes ya saben de quién le estamos hablando, entonces Leslie, bienvenida a Degeneradas. ¡Wow! Bueno pues muchas gracias, yo sí debo decir a Ana María que estoy completamente, el sentimiento de gratitud que tengo en este momento contigo y con todo el equipo es impresionante pues ser la primera invitada de este año me llena el alma de mucha satisfacción, muchas gracias. Bueno y para quienes no saben quién es Leslie, Leslie es una drag queen, actriz, bailarina, que digamos que ha llevado, o yo es lo que puedo decir ahorita ella misma me corregirá, pero ha llevado el arte del drag a otro nivel porque ha utilizado su plataforma para denunciar y para hacer visibles problemas y diferentes hechos de discriminación y de violencia contra la población LGTBI en el país y esto digamos que ha hecho un factor diferenciador totalmente en todo en todo su arte. Cuéntanos Leslie cómo fue empezar a crearte este personaje y también cómo a mirar cómo hacías para que esto se convirtiera en una plataforma para hacer visibles esos problemas que normalmente normalizamos como sociedad. Bueno pues yo creo que esto tiene que ver muchísimo con mi profesión, la pedagogía, el drag llega a mi vida en un afán de liberación bastante necesario hace muy poco tiempo, dos años y medio y justamente esto de la pedagogía no solamente me llevó a querer acercarme a unas generaciones mucho más pues generaciones que son mucho más jóvenes que yo, pero también este tipo de contenido que a mí me interesa generar con con Leslie tiene que ver un poco con con la educación. Yo soy fiel creyente de que la educación y el arte son vehículos para transformar sociedad y no me refiero a transformar una gran una gran comunidad. Siento que con solamente llegarle a una persona de diez ya está sucediendo algo. Esto yo no me lo inventé. El drag ya es una posición política, ya es un punto de vista social. Siento que de una u otra manera lo que sí hay que hacer, al menos en un país como el nuestro, porque no es lo mismo hacer drag en Colombia que en Canadá, es empoderar un poco ese este arte con un contenido un poco más específico, quizá, o también algo un poco más diciente, que no sea solamente la incomodidad, porque eso es lo que genera y está maravilloso de ver a alguien en la noche, en el día, en la tarde, salir a un hombre, salir vestido de mujer, o a una mujer salida, salir vestida de de hombre. Siento que hay que pasar por otras cosas en este momento, porque ya somos tantas las artistas drags, tantos los artistas drags, que ya en este momento necesitamos ahí sí que repensar un poco el oficio. Yo me voy a adelantar un poco a una pregunta que tenía pensada para más adelante, y es que para las personas que no saben, la persona que está detrás de Leslie Wolf es Juan Tarquino, que es licenciado en artes escénicas, es colombiano, y y les hago esta introducción porque yo quisiera que tú nos cuentes un poco, yo leía ahorita hace un poquito más temprano, que tú a través de Leslie Wolf habías encontrado como un mecanismo para acercarte a tu lado más femenino y de construir un poco, como decías, algo así como ese machito que todos llevamos dentro. Cuéntame, ¿quién es Juan Tarquino que fue ese proceso para para deconstruirte a partir de Leslie? Bueno, Juan Tarquino es un hombre de 40 años, licenciado en artes escénicas de la Universidad Pública, Universidad Pedagógica Nacional, un tipo normal, como un profesor normal, un actor y dramaturgo normal, que poco a poco empieza a, digamos que de construir muchísimo ese personaje que él se había inventado para evitar que le hicieran daño, ¿no? Siento que de una u otra manera toda mi vida como Juan Tarquino estuve huyendo del señalamiento, con el miedo un poco por como obstáculo y no como apoyo. Y Leslie llega a mi vida o a la vida de Juan, pues, en una manera o en un en un atisbo, pues, como de de salvación un poco desde esa liberación como tal. Yo hace mucho tiempo empecé a construir ese viejito que voy a hacer y siento que nadie me ha podido tomar la mano más que el arte. Y Leslie Wolf, este personaje drag, me ha enseñado muchísimo. Yo tengo casi 23 años como actor y he interpretado varios, varios muchos personajes, pero siento que nunca había aprendido tanto de un personaje como si lo he hecho de Leslie. Es decir, he logrado reconocerme, he logrado perdonarme, he logrado reencontrarme en esa feminidad que yo tanto había escondido y que tanto había reprochado justamente por eso. Yo vengo de una familia casi que 99.9% conformada por mujeres. Y para nadie es un secreto que gran responsabilidad del machismo está sobre los hombros de muchas mujeres, sobre todo de generaciones que en este momento son nuestras mamás, nuestras abuelas. Hablo de responsabilidad y no de culpa, ¿sí? Porque pues ellas no lo hacen de una manera un poco más instintiva. Y esa responsabilidad de ser el hombre de la casa un poco y de no poder expresarme de una u otra manera como toda mi vida lo quise hacer. Y esto lo descubro haciendo Leslie. Yo nunca había sido consciente de eso. Pues me permite un poco acercarme a ese hombre libre que quiero ser un poco a un poco edad mucho más mayor de la que ya tengo. Entonces siento que de una u otra manera, pues eso soy, en eso me estoy construyendo una persona libre, una persona que se identifica con absolutamente todo lo que le genera satisfacción, de libertad, ese placer de expresar, de generar una reflexión sobre todo. Hay una cosa que me llama mucho la atención y esta pregunta, o más bien esta reflexión es como desde un lugar súper personal mío y es que yo soy de Boyacá y allá hay muchos pueblos cuando hacen estas cosas de las fiestas patronales. Hay como, es que no sé cómo decirlo, pero es como si fuera una especie de burla, que son hombres que se disfrazan de mujeres, pero entonces lo hacen todo el tiempo burlándose. Y esto yo te lo digo porque yo siento que para muchos colombianos el acercamiento al drag o esto se hace desde unos lugares que son absolutamente violentos, ¿no? Como de burla, como de que no se entiende eso y un poco siguiendo con una violencia machista que está muy intrínseca en nuestra cultura. Y tú llegas y yo en lo que he visto y en el trabajo que he visto y en tus redes sociales empiezas también a deconstruir eso porque quizás, y esto también lo digo desde un lugar como un poco desconociendo el mundo drag en Colombia, hacerlo más visible y hacerlo más cercano a todos, sobre todo por tu reciente participación en un concurso Love for the Arts que ahorita te pediría que nos cuentes un poco de eso y a decir estamos aquí y se puede reivindicar la forma en que entendemos el arte de drag desde otros lugares y desde ahí hacer activismo un poco, siento yo que es lo que tú has hecho en los últimos, en el último año por lo menos. Bueno, yo creo que, creo no, estoy completamente seguro que hemos normalizado un montón de mañas humorísticas que lo único que hacen es seguir normalizando cierto tipo de violencias y microviolencias no solamente en contra de las mujeres sino de las personas que hacemos parte de la población LGBTIQ+. Entonces dentro de todo esta palabra que ya mucha gente debe estar muy cansada, incluso muchas mujeres están cansadas, pero que es cierto y que no lo podemos negar, dentro de todo esto del patriarcado y que seguimos trabajando todos y todas para el patriarcado sin darnos cuenta, incluso el humor ha normalizado ese tipo de burlas. Y seguimos, seguimos como caballos con los ojos tapados detrás de algo que nos afecta todo el tiempo, que no nos hace ni siquiera pensar sobre la fragilidad de la masculinidad, pero sí nos hace seguir como borregos pues un montón de conductas que van en contra incluso de nuestra propia, no solo esencia, sino de nuestro propio día a día. Somos violentados y violentadas todo el tiempo sin incluso saber o hacer conciencia sobre eso. Yo siento que lo que pasó conmigo, tampoco te voy a decir que fue fortuito, pero porque siento que soy una persona que trabaja mucho, que se esfuerza y que pues considero que soy alguien completamente, una persona completamente disciplinada, pero esto le pudo haber pasado a otra artista drag en Colombia, yo no me inventé absolutamente nada, seguramente esto, esta participación en este reality digital ya había podido llegar a tantas y tantas queens maravillosas que hay en nuestro país, pero sí soy consciente que hay algo que me diferencia y es mi edad, por supuesto, las personas que realizan el arte drag o que se dedican al arte drag en este momento, pues son chicos en su mayoría muy jóvenes, que yo creo que donde el drag hubiera llegado a mi vida a los 22 años, 23 años, pues yo estaría repitiendo esos mismos patrones de burlarme de la otra, de burlarme porque es muy femenina, entonces porque hace drag tiene un rol sexual en específico y las mujeres son brutas, sí, yo siento que no es algo, vuelvo a decirme, es una culpa, es algo que está tan normalizado y tan interno, de una manera tan interna, que no los responsabilizo ni los culpo, pero porque siento que si el drag hubiera llegado a mi vida siendo yo muy joven, pues estaría repitiendo ese tipo de patrones y por eso agradezco infinitamente, pues me agarra el drag con más de, pues con un tipo ya grande que se pregunta sobre muchas cosas, que tiene clarísimo que la única manera de salir de este embrollo es a través de la educación y que lo único que le quedaba dentro de tantas muchas cosas por aclararse era perdonarse o volver atrás un poco y decirle a ese niño que alguna vez fui como, no está mal ser femenino, no está mal ser distinto, la diferencia nos enriquece, abrace esa feminidad y exprésela sin ningún problema, píntese las uñas que no pasa nada, no pasa nada, yo soy así, no tengo por qué esconderme para darle validez a lo que los otros vayan a pensar de mí, entonces siento que no sé si haya sido un aporte o no, pero esto que me tocó a mí de una u otra manera, debido a mi esfuerzo o a mi disciplina le pudo haber llegado a cualquier otra persona, pero sí siento que mi personalidad y mi carrera y el hecho de ser un tipo grande, pues ha sido un factor diferencial dentro de tantas cosas, creo yo. Y tú, hay una cosa que es muy particular y que tú eres enfático en otras entrevistas y ahorita en lo que te he escuchado y es lo de la trayectoria, ¿no? Porque pues hay personas que se dedican al drag que llevan, no sé, 20, 30 años, 10 años haciendo esto y tú eres medianamente nuevo en esta cosa, ¿cómo fue entrar a ese mundo y decir aquí estoy yo y esto es lo que quiero hacer? Y aparte porque claramente, como tú lo dices, vienes de un trabajo muy juicioso, que tú reiteras todo el tiempo también en tus redes sociales mucho el mensaje de trabajar por lo que uno quiere, pero ¿cómo fue entrar a este mundo en donde seguramente hay queens, como tú lo dices, que tienen años de experiencia en hacer drag? Yo soy una baby drag a los 40, llevo muy poco tiempo, pero no puedo, si yo de pronto fuera ingeniero diría, claro, tengo que aprender un montón de cosas, pero pues desde antes de hacer mi pregrado, no solamente ya tenía una inquietud por lo escénico y lo representativo, sino mi primer trabajo a los 14 años fue como profesor de danza y así mismo fui como relacionándome un poco con el arte escénico, que cuando incluso entro a estudiar mi carrera y también a hacer drag, pues no es algo, no es un terreno desconocido para mí. Leslie para Juan Tarquino, para mí, es un personaje, un personaje que, como te reitero, seguramente el personaje que más me ha enseñado a mí, a mi mamá, a mi hermana, a mis amigos, sobre el respeto por la diferencia, sobre la empatía, pero es un personaje, no es mi realidad, yo no soy una persona trans, no soy una mujer trans, soy más bien una persona que se empatiza muchísimo y que agradece y siente completa gratitud por la lucha de las personas trans, pero tampoco, y por otro lado, tampoco estoy jugando a subirme a unos tacones a una peluca y ya está, cosa que está completamente bien. Subirse a unos tacones a una peluca para simplemente salir de fiesta está perfecto, está maravilloso, incluso si todos pudiéramos pasar por esa experiencia, seríamos seguramente mejores ingenieros, mejores médicos, porque estamos experimentando justamente al otro lado de la empatía y no solamente se nos quedan los dientes, de los dientes pues para adentro, pero entro a hacer drag, hoy empiezo a explorar el drag gracias a una iniciativa colombo-venezolana llamada Oh My Drag, que me contacta para coreografiar un show de una queen bogotana, Mónica Di Whisky es su nombre, y ese año cumplí 38 años, yo tenía una barba que no me quitaba pues del todo hacía ocho años, y se me ocurrió hacer una fiesta temática como todos mis cumpleaños, y dije bueno voy a hacer una fiesta drag, voy a invitar a tal y tal persona que hace drag, no sé qué, a mis amigos, amigas, todo el mundo tiene que venir a la fiesta vestido en drag, y no me regalen nada, su regalo va a ser un show de doblaje, un show de lip-sync, y ya, y al final pues hacía yo mi show, tuve la fortuna de que sin invitarle, uno de los productores de Oh My Drag asistió a la fiesta, me vio en el show, él ya nos conocíamos por supuesto, ya trabajábamos juntos, pero no me había visto como Leslie, en el show, y yo siento que Leslie ha sido un poco, una manera de articular mi carrera como bailarino, como coreógrafo, como incluso como escritor de teatro, así que me vio y esa noche me dijo de esos tacones, acuérdate de mí, no te vas a bajar, quiero que trabajes con Oh My Drag, no como coreógrafo, sino que quiero invitarte a un par de programas, y bueno, pues tampoco bobo no soy, así que primera invitación que recibí, primer programa que me tomé para mí, para hablar de muchas cosas, porque justamente siento que si sale, ya no tanto por supuesto, pero hace dos años y medio salía a resaltar un poco ese discurso de, ven, no pasa nada si no te burlas de otra queen, no pasa nada si a otra queen se repite la misma ropa, no pasa nada, o sea, de hecho, para eso estás haciendo drag en un país como Colombia, un país que se levanta todos los días con una masacre distinta, como con un feminicidio distinto y cada vez más aterrador, y tú, tu aporte desde el arte que tanto defiende, si quieres cobrar un montón, tu aporte es decirle a la otra perra, porque pues ese es el lenguaje coloquial que se usaba, o que se usa, y burlarte pues de lo que tiene puesto, te parece que es, entonces siento que de una u otra manera, mi discurso, o ese llamado desde la jocosidad, llamó un poco la atención, yo pasé por todas las etapas al hacer drag, mi idea inicial era hacer un poco más, algo un poco más conceptual, pero después me di cuenta del target que tenía el público del drag, y dije no, esto hay que hacerle inteligente, tengo que crearme un personaje que físicamente se vea muy atractivo, que cumpla con los cánones de belleza, para que se le acerquen a tomar una foto, a pedir una foto, o hablar con ella, y cuando estos chicos tan jóvenes que pues tienen otro tipo de intereses, se acerquen a ella, ella se tome la foto, y fácilmente pueda darle su posición política, e invitarle a una posición, a una reflexión un poco sobre, bueno, tú ya que estás a punto de votar, ¿quieres votar a conciencia, o seguir haciendo lo que los demás están haciendo? Mira que llevamos tantos años con el mismo gobierno, o sea, piénsalo un poco, y bueno, tomémonos una foto y ya está, siento que por eso es que ha calado coloquialmente un poco este personaje y como su discurso, siento yo, creo. Hay una cosa que me llama mucho la atención, y es tú ya, como nos contaste hace un ratito, tú ya llevabas una carrera como actriz, como bailarín, y ya estabas como metido en este mundo, yo quisiera saber, ¿cambió algo del trato hacia ti cuando dijiste voy a ser a Leslie? ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces, precisamente como hemos venido hablando de estas violencias simbólicas y de estos micromachismos, no sé si recibiste comentarios así como, no sé, cualquier cosa en contra de esa, o en contra no, cualquier cosa reafirmando esa masculinidad tóxica por hacer lo que hacías, por empezar a ser Leslie Wolf, ¿pasó algo así o definitivamente nunca te pasó? Yo creo que me pasa todos los días, incluso me pasa conmigo mismo, como que todavía me cuesta un poco porque siento que el hecho de estar todavía laborando desde lo virtual no me permite tampoco, por si llega a pasar algo, tener un discurso, un espacio respetable para esa discusión. No, pero en su mayoría he tenido muy buenas y muy positivas experiencias, en mi trabajo actual varios colegas incluso fueron a verme, ya han ido a verme a algún show y cuando yo los veo pues bajo de la tarima y los saludo en su mesa y se quedan mirándome y hasta que yo no les muestro un tatuaje mío característico en mi muñeca, pues como que ya... No sé, no piensan que eres tú. Lo afirman. Algunos sí, algunos sí, algunos no, sobre todo las mujeres tienen otro tipo de percepción, entonces las mujeres de una ya dicen ¡guau! Y los chicos sí somos un poco más, sobre todo los chicos heterosexuales somos un poco más tenidos, ¿no? Somos como un poco más medio, son un poco más, así que a ellos hay que explicarle un poco con plastilina, pero se hace el ejercicio y he tenido un recibimiento muy positivo, pero también hay que sumar otra cosa y es que donde llegue a pasar algo pues yo no me voy a quedar callado, o sea claramente donde llegue a pasar, a mí se me llegue a negar un trabajo porque me dedico, porque soy travesti, porque eso es lo que soy, el drag queen es un término que por supuesto viene del teatro y habla del arte, así como el travestismo también, pero yo siento que el hecho de seguir manteniendo esa palabra o de definirla de esa manera es también, es una almohadita de comodidad ante lo heteronormado, ¿no? Es como para que no te duela tanto, yo soy drag queen, drag, ¿no lo entendiste? Bueno, quédate ahí, googlealo. No, yo no soy drag queen, soy una drag queen, obvio, pero yo soy travesti, no pasa nada, soy un travesti, todos somos travestis en algún momento, tú no te pones la misma ropa que usas para hablar con tu novio, con tu novia, con tu mamá, con tu papá, cuando vas a una entrevista de trabajo, claro, es otro tipo de enfoque, pero te estás transvistiendo, así que siento que en este momento de mi vida donde llegue a tener una mínima, algún intento un poco violento, porque así no sean golpes, esa negación un poco violenta, yo siento que la gente sabrá que cuento con mis redes para, y con mi voz para expresarlo, y por supuesto mis colegas drags cuentan con las mías también para exponer este tipo de cosas, es imposible, que a nadie le puede caber en la cabeza que por yo tener un personaje drag me puedan negar un trabajo desconociendo o asumiendo que porque yo me he visto de mujer como si manteniendo en el 2021 que ser mujer o tener algo relacionado con la mujer es algo que está muy abajo en la jerarquía, me vayan a negar un trabajo o una posibilidad, bueno no, yo siento que de una u otra manera también la edad me permite, la edad y lo que soy una persona joven, 40 años tampoco es tener la lápida respirándole a uno pues que en el cuello, pero de una u otra manera la experiencia de vida me va a permitir a mí en lo laboral, en el caso de que llegue a pasar alguna situación similar, hablar y decir algo, seguramente no trabajar ahí, pero sí dejar muy claro lo que sucede, ese tipo de violencia que en el imaginario puedo estar recibiendo, pero siento que por suerte tengo no solamente una hoja de vida que me respalda, sino también un discurso que más allá de la hoja de vida va a permitir que pueda expresar ese tipo de inconformidades y haga entender sobre todas las otras personas de su error, sobre su error, entiendan un poco como uy, mentira, sí, la situación está cambiando un poco, en lo laboral no he tenido mayor problema, de hecho ninguno siento yo, pero sí un poco como en las relaciones interpersonales, yo recuerdo que cuando inicié en el mundo maravilloso del drag, estaba reiniciando una relación afectiva con alguien con quien llevaba cerca de 5 años, cuando él se enteró que quería hacer un personaje drag, pues se molestó muchísimo y decidió, digamos que abandonar esa intención de reinicio de relación, esto suena un poco formal, pero pues para que me entiendan, me dejó viendo un chispero, simplemente porque yo me estaba haciendo drag, una persona que me conocí hacía 5 años, eso es algo absolutamente violento, porque es una persona que sabía que yo me dedico a la actuación, sabía que me interesa mucho el hecho, la lucha trans, el feminismo, o sea, no es algo nuevo, pero entiendo también un poco como, entiendo que cada quien se sacude de su endofobia en el momento en que le toca, así que bueno, hay que dejar que la gente también encuentre su camino y cuando depende de uno, pues ahí estará uno también para iluminárselo y así fue también, logré ayudarle a prender esa luz como para salir de ese pensamiento un poco tan endofóbico y seguramente en este momento es una persona que apoya 100% el transformismo y sé que le gusta mucho mi trabajo, o sea, son ese tipo de cosas, el drag ha sido un filtro muy grande para mí porque me ha alejado de personas que consideraba yo que estaban como por mi misma lucha, pero no, porque qué va a decir la gente, pues que mi amigo ahora está como con tacones y peluca, cosa que es maravilloso, y así, así ha sido, yo siento que estamos en otros tiempos, estamos en otros momentos, ser gay en este país, en este momento, en pleno 2021, es muy distinto a ser gay en el 2000, incluso en el 2018, ahora imagínate cuatro, cuarenta años atrás, es muy distinto y se nos vienen unas generaciones completamente o en su gran mayoría empáticas, personas que están dispuestas a alzar su voz y a no permitir más violencia, personas que lo piensan más de una vez antes de decir voy a hacer drag simplemente para sentirme bonita, ah, quiero sentirme bonita, pero también quiero sentirme bonita para, no solo para mí, sino quiero hacer este sentimiento un poco no tan egoísta y sí un poco más colectivo, entonces, cosa que yo seguramente no habría podido encontrar si yo hubiera empezado en esto a los 18 años, así que tengo toda la fe del mundo en que nos vienen chicos, chicas y chiques, completamente empáticos, dueños y con la camiseta puesta para gritar que la resiliencia es la verdadera característica de los colombianos, de la población LGBTIQ+, y que no nos vamos a dejar, definitivamente no nos vamos a dejar seguir, no nos vamos a dejar callar un año más, un mes más, un día más. Hay una reflexión que tú hacías ahorita hace un momento y es que un poco esa violencia o digamos esos estereotipos vienen de una cosa que parece que nosotros no hemos entendido y que es parte de la violencia normalizada y simbólica y es que creemos que por vestirse de mujer, por el hecho de que se identifique con algo que es femenino, que es normalmente o digamos, sí, simbólicamente femenino es menos, como si entendiéramos que las mujeres es menos y me imagino que pasa lo mismo con los hombres, con las mujeres que hacen, que se visten de hombres, que son travestis hacia lo masculino, que les deben decir cómo perdió su feminidad, yo supongo que deben escuchar frases así o que deben leer frases así. Esto, ¿qué más que otros cambios te ha hecho hacia el interior? Porque es un lugar que uno a simple vista, como tú lo cuentas, suena súper violento, ¿no? El hecho de que un hombre se vista de mujer entonces ya lo hace menos porque es mujer. Exactamente, y es algo que tenemos súper normalizado, cotidianizado completamente. Mira, yo te voy a contar una anécdota que si mi hermana escucha esto, yo creo que ella ya reflexionó y le encanta, yo creo que es fan número uno de Leslie, pero cuando yo era muy pequeño, mi primer acercamiento al drag fue viendo un talk show de RuPaul. Él invitaba o ella invitaba a varios famosos y yo estaba sentado en el sofá de mi abuela viendo televisión o no sé, bueno, como en la perubólica y esas cosas. Y mi hermana, que es seis años mayor que yo, por protegerme, por protegerme, porque lo primero que piensa una persona cualquiera es, no, mi hijo me salió gay, no, esto va a ser muy, la vida es muy dura para él o para ella, sí, vamos a protegerle. De una u otra manera el desconocimiento también nos lleva, y me incluyo, a cometer muchos errores, entonces mi hermana me dice, se me sienta al lado y ve que yo estoy embelezado viendo a esta drag queen norteamericana en el 88, 89 más o menos, y me dice, tan feo que se vistan de mujer, ¿cierto? Pero ella me lo decía, no para que yo le dijera, para buscarme una discusión, sino para decirle a su hermano, seis años menor que ella, nunca se le ocurra vestirse de mujer, porque no quiero que usted sufra de una u otra manera. Pero yo quiero decirte a ti y a toda la gente que me está escuchando, no conozco valentía más grande que una persona LGBTIQ+, y una mujer. No tengo nada en contra de los hombres heterosexuales, nada, absolutamente nada. Pero siento que la fuerza, el poder de levantarse todos los días, a no seguir, a levantar el evento, a no dejarse poner la pata del resto del mundo, esa valentía, esa resiliencia, es característica de las mujeres y de las personas LGBTIQ+. ¿Sí? Y esa lucha por esas violencias de frase que incluso existen dentro de nuestra propia comunidad, que yo todavía no le quisiera llamar comunidad, sino población, porque para mí comunidad es alguien, es un grupo de personas que trabajan en colectivo, y pues a nosotros, a nosotros nosotras y a nosotros nos hace falta todavía muchas cosas, pues son cosas que, son violencias que de una u otra manera se convierten en unos pequeños demonios que le hacen a uno, le susurran todas las noches, ¿no? Como que le hacen a uno, uy no, ¿será que mejor vuelvo a la religión donde me dijeron que me curaban? Ese tipo de cosas son actos violentos de una u otra manera, o en caso de las mujeres, no, no voy a dejar a mi marido porque, ¿qué van a hacer mis hijos? ¿Qué voy a hacer yo? Y ahí no hemos violentado a nadie, es simplemente no poder hacer lo que esas personas quieran ser y quieran hacer. Eso es un acto violento. Y luchar y tener la valentía de seguir o de salir de ese lugar, es completamente maravilloso y de destacar completamente. Leslie, tú ya has salido, digamos, que al espacio público como Leslie, y me imagino que, o sea, y esto te le digo una reflexión también personal como mujer, uno de los lugares más violentos es el espacio público, porque casi que uno está en manos de acosadores y de machistas todo el tiempo. ¿Cómo fue el cambio en la relación con el espacio público, siendo Juan Tarquino durante 38 años y habitándolo desde un lugar, a pasarlo a habitar eventualmente desde Leslie en algunos lugares, pues como shows, espectáculos, en donde todo el tiempo estás expuesto a esa violencia en el espacio público? Eso es muy bonito decirlo y antes de que se me olvide, yo sí quiero hacer una claridad y es que la diferencia entre las personas trans y el travestismo o el transformismo es la temporalidad. Incluso entre un transformista y un drag es la temporalidad y el objetivo también. Imagínate, si yo, que no sé, vamos a poner un ejemplo, jueves, viernes y sábado, tengo que treparme, como se dice en el argot, tengo que vestirme como mi personaje, recibo violencia saliendo a las 6 de la tarde de mi casa y volviendo a las 2 de la mañana, por ejemplo. Es un ejemplo, no quiere decir que nosotros y nosotras y nosotres habitemos solamente los espacios nocturnos. Si recibimos violencia en ese lapso, imagínate la violencia y el acoso que recibe una persona trans, el día a día de una mujer. Es impresionante. Es impresionante, es completamente... Yo esa violencia y ese acoso me la curé haciéndome el machito cuando voy a la tienda, vestido como Juan Tarquino en mi cotidianidad. Yo recuerdo mi infancia cuando tenía que ir, mi mamá me mandaba a la tienda. Esto es verdad y me encantaría que esto lo escuchara alguien, algún chiquito que dice que en este momento se está sufriendo y está diciendo por qué soy así, por qué Dios, la vida, el universo me hicieron así, quiero cambiar, yo soy el único así, no quiero ser más así. Si yo hubiera tenido la oportunidad que alguien se me acercara a mis muy chiquitos años y me dijera, no es tan mal ser diferente, no eres el único que es así, la vas a lograr, es distinto, pero yo recuerdo muchísimo y vuelvo un poco a eso y yo me iba por otro lado, agarraba otra calle, otra esquina, porque tenía miedo a que me violentaran. La única manera en que encontré para que no me violentaran era crecer el pecho, jugar más basquetbol, bajar mucho la voz y entonces qué parcero, bien o qué. Ser alguien que no soy, ser alguien que no soy y es inventármelo un poco. ¿Cómo ha sido ese cambio? Y perdón, yo hablo mucho y voy de una leana a otra, de una leana a otra, pero es importante decir un poco eso. Yo gozo de un privilegio y es que soy un chico, soy un hombre, homosexual o no, soy un hombre y a mí se me permiten muchas cosas que a otra gente desafortunadamente no, a otras personas desafortunadamente no, pero esta violencia que yo puedo sentir en un servicio de transporte, a través de aplicaciones, esa violencia, pues me la tomo con una cerveza cuando llegue al lugar donde voy a llegar, pero no estoy expuesto todo el tiempo a que el de la tienda no me quiera atender, a que el del banco me mire mal, a que la señora de atrás de la fila del banco se burle de mí. A que te maten a hacer por lo que eres. A que me maten, claro, me maten porque nací mujer o a que me maten porque quiero ser las 24 horas de los 7 días lo que siento que soy. Así sea, hay mil maneras de, bueno, eso es otro tema que ya me encantaría tocarlo, pero siento que ese cambio, ese encontrarme con la calle ha sido un poco progresivo. La primera vez que yo salí a la calle o que intentaba salir a la calle las primeras veces ni mis amigos ni yo me permitían o me permitía yo salir solo, entonces siempre iba acompañado con mucho temor, mucho temor de un acto violento, pero todo ha sido un poco más progresivo y yo siento que en este momento, en pleno, en este año, en pleno 2021, yo salgo a la calle a tomar mi carro o a subirme al carro de mis amigos que me recogen o simplemente porque vivo muy cerca del lugar del teatro o del lugar donde se presenta Leslie, salgo con la intención de incomodar y no de incomodar desde una connotación negativa, sino de incomodar de quitarle esos dos segundos a la persona que se quedó mirándome de arriba para abajo y decir ¿y este por qué no está sintiendo miedo? ¡Ey, loca! Y abrazo el insulto. ¡Ey, mariquita! Y abrazo el insulto. ¿Sí? Y me gozo el insulto. Porque lo que están buscando es que uno baje la guardia y díganos y mejor me quedo otra vez metido en el clóset y no hago nada para no incomodarte a ti, querido. Sí, siento que ha sido un poco progresivo, no fue tan instantáneo, con mucho miedo y siento que en dos años, pues en dos años ya saldré a subirme a un transmilenio. No tengo ningún problema. Sé que estamos expuestos y expuestas a situaciones muy violentas, pero yo siento también que poco a poco vamos a ir entendiendo que juntos y juntas somos más fuertes. Entonces, ya no hay nadie mirándonos desde la esquina a ver cómo golpean al otro o cada vez hay menos, mejor, ¿sí? Todavía hay mucho silencio y, señoras y señores, el silencio es violencia. Yo, antes de antes de hacer como las preguntas finales de este podcast, quiero retomar un poco una reflexión que hacías hace un momento y es que nunca más contarán con nuestro silencio, ni un año, ni un día, ni un mes sin denunciar y nunca más contarán con el encierro, con el encierro, con quedarnos detrás de las paredes, sino que estamos aquí por y para todos y todas y todes, que esa es, digamos, a lo que apunta un poco este podcast, el trabajo que hacen personas como tú y muchas otras personas que están trabajando por esta causa y ahora sí. No, por supuesto, perdóname, por supuesto, no, el silencio no es una opción, el silencio no es una opción y, bueno, nada, querían callarnos, nos llegó la pandemia, pero justamente para eso también nos abrazamos esas redes sociales que nos permiten denunciar, hacer reflexionar a alguna chica que dice mi amigo está haciendo unos chistes un poco machistas que yo también me reía en algún momento, mejor me alejo de ese amigo, ¿sí? Es como llevar a ese tipo de reflexiones un poco más, nos quisieron encerrar en la casa, bueno, le llevamos la reflexión a la casa a través de las redes sociales, así que no cuentan ni con nuestro silencio ni con nuestra correspondencia desde el silencio ni tampoco con ser testigos de, no, para nada, no nos vamos a callar. Bueno, y ahora sí vamos a pasar a esta reflexión que ahorita que tú nos cuentas la historia cuando tú eras un niño de seis años viendo a RuPaul y resulta que ahora años después participaste en un concurso de una de las ganadoras de uno de los programas de RuPaul y esto se convierte como en una gran plataforma para ti para empezar a decir aquí estoy y esto es lo que hago. ¿Cómo fue esa historia y cómo fue la experiencia de participar en Love for the Arts y qué reflexiones te quedaron de aquí? Porque esto pues fue el año pasado y supongo que vienen muchas cosas este año para Leslie. Así es, sí, por suerte estamos ahí como recogiendo frutos de esa cosecha todavía y creciendo, generando otro tipo de contenido y despacios yo conozco a Trinity The Talk en una fiesta de Oh My Drug hacemos un match muy fuerte porque ella al igual que yo vivimos con varios animales en nuestra casa perros, gatos y almorzando como que empezamos a hablar mucho ella me agrega o me sigue mejor en Instagram y poco a poco empieza a publicarme como a recomendarme sus historias me sigue después en Twitter y un día yo veo en sus historias como muy pronto Love for the Arts competencia digital en plena entrada en pleno pico de la pandemia y yo le escribo como wow qué es esto qué chévere quisiera estar manda tu participación manda tus videos de audición todas tus cosas yo envío un par de fotografías y como el por qué quiero estar ahí me encuentro con que nos presentamos creo que 360 personas alrededor de todo el mundo escogen 30 y de esas 30 pues el público vota por las 10 más que más les guste y esas 10 son las 10 seleccionadas o fuimos las 10 seleccionadas para la primera temporada de Love for the Arts una competencia digital de Trinity The Talk que como tú lo has dicho es una de las ganadoras de RuPaul's Drag Race y una experiencia completamente maravillosa para mí yo ya venía generando apenas empezamos con el confinamiento empecé a generar un par de espacios con un gran amigo llamado Javier Benavides Javier Peracum Benavides que se llama un espacio llamado Drag Home Festival que buscaba visibilizar el arte drag colombiano a través de una plataforma como YouTube así que ya empezaba yo como bueno ¿cómo le podemos dar la vuelta a esta situación del confinamiento? no nos quedemos callados ahora ¿por qué? porque vuelvo a tener el privilegio de ser un tipo grande que vive solo con sus perros y sus gatas y mi mamá no me está botando ni el maquillaje ni me está quemando las pelucas eso es una situación que sucede en el drag bogotano colombiano incluso muchas chicas dejan de hacer drag en el confinamiento porque sus familias se dieron cuenta y tuvieron este acto tan violento como romperle su maquillaje romperle su vestuario entonces yo trato como de darle un poco la vuelta de agarrar un poco más mis redes y moverme un poco más y empiezo con Love for the Arts llego hasta la final en una carrera o en una competencia maravillosa donde me pone a prueba a mí muchísimas cosas donde aprendo sobre el arte drag todavía más yo llevo muy poco tiempo haciendo drag pero te puedo decir que en esos dos años y medio he tenido muchísimo la mayoría de las semanas me he tenido que maquillar cuatro o cinco veces a la semana lo cual lo que es muchísimo tiempo y me ha permitido también como perfeccionar esos detalles como del maquillaje incluso de mi personaje poder llegar a más gente a través de las redes sociales a lugares que nunca me imaginé como la India por ejemplo si un montón de lugares que yo digo que de dónde me estás escribiendo esto es en serio y tratar de dar o de servir un poquito como de apoyo a estos chicos que les contaba o estas chicas que les contaba que no pueden hacer a través del confinamiento mucho contenido porque no tienen otro lugar para treparse sino la casa de su mejor amigo y están encerrados en sus casas una experiencia maravillosa maravillosa Trinity Talk conmigo siempre fue y su equipo fue maravillosa logré contactar un equipo acá en Colombia que me ayudó muchísimo un chico muy joven que está a punto de graduarse de diseño de modas pues fue mi partner en todos los vestuarios Javier Piracón también junto a Juan Diego Muñoz que son dos artistas audiovisuales realizadores audiovisuales colombianos pues dieron un gran apoyo hacia el final de la competencia y pues fue un trabajo un equipo increíblemente maravilloso que me permitió pues llegar a la final y bueno participar en varias otras cositas por ahí y una cosa muy interesante y es que para los que no saben cómo funcionan los programas de RuPaul y este en el que participó Leslie es una plataforma y digamos que cada semana les van dando temáticas que ellas tienen que crear vestuarios crear videos shows espectáculos y una cosa que llamó mucho la atención de tu participación es que tú creas digamos que casi la mayoría de tus shows aprovechando para denunciar cosas que estaban pasando en el país por ejemplo te abanderaste de los feminicidios de mujeres trans que fue digamos un número horroroso el año pasado y empiezas a hacer todos tus shows con estas temáticas esto qué repercusiones tuvo y cuál fue la respuesta y cómo surgió esta idea de no decir yo te voy a hacer el lip sync de esta canción maravillosa y salir espectacular sino que voy a hacer el lip sync y además voy a denunciar esto que está pasando pues esto fue una idea que nació con Leslie desde que Leslie nació siento que de todos los shows que yo he podido hacer al menos uno o dos no tiene una denuncia tan explícita de resto la tiene la debe tener porque justamente es lo que hablábamos al inicio de este podcast y es que la gente se acerque por cómo se ve Leslie para poder darles un mensaje un poco más claro y en un show pues seguramente no todos se van a poder acercar pero desde el show les puedo hablar también entonces siempre va a haber algún discurso hablando sobre el feminismo sobre las personas trans sobre la política siempre en plena canción no sé de Madonna de Britney o de Beyonce o de tantas divas pues como que es normal escucharlas y fue un factor diferencial dentro de la competencia dentro de Love for the Arts y no tengo duda de que fue el motivo por el que también llegué a la final recuerdo muy bien como el feedback de todos los jurados diciendo no pero espérese o sea espérese es que mire lo que nos está diciendo hablé desde Trump que no es mi realidad o que sí por supuesto afecta a mi país y me afecta a mí no de una manera un poco más tercerizado pero hablé desde Trump hasta desde lo que sucedió como lo nombraste tú con los feminicidios de las mujeres trans mi miedo al principio era que el sector trans me lo entendiera de manera negativa me lo entendiera un poco más como y este que pues este no hace parte de la causa a que juega pero fíjate que encontré como siempre un espacio de aprendizaje en ellas en ellos donde me apoyaron infinitamente donde escucharon mi voz me permitieron ser un aliado de su lucha y con mucho respeto recibí muchísimas felicitaciones y agradecimientos de su parte y siento que y creo que con esto cerraría perfectamente esa pregunta y es que ¿cuál es el objetivo del arte? no solamente del arte en un país como el nuestro en un país tan violentado en un país donde nos venden cualquier tipo de entretenimiento o cualquier tipo de error de alguno de los políticos error jocoso para por debajo de cuerda hacer un montón de cosas este país es un meme que hace mucho tiempo dejó de dar risa ¿cuál es el papel del arte en un país así? ¿de qué se trata? ¿cuál es mi papel y mi posición como artista? definitivamente para mí generar una reflexión en la gente que está consumiendo mi producto porque tengo clarísimo que Leslie Wolf es un producto que es consumido paguen mucho paguen poco pero la gente está consumiendo un producto pero quiero hacer solamente un vano entretenimiento o quiero definitivamente hacer arte eso es lo que me lleva a mí a pensar qué es lo que yo quiero hacer con mis shows o con mis redes sociales o con verme linda en una foto pero algo tendrá que pasar algo tengo que decir porque para lindas lindas ya somos todas ya lo somos valientes ya lo somos como lo podemos decir es lo que va a causar o a marcar esa diferencia bueno y antes de seguir con nuestra sección de recomendados yo sí quiero que las personas que nos estén escuchando den pausa en este momento al podcast y vayan a seguir a mis Leslie Wolf en todas sus redes sociales porque de verdad que esto se ha convertido más que en un espacio de ver todos los shows y todo lo que hace también en una red que ella ha creado en donde casi que todos sus seguidores están ahí pendientes de ella y ella pendientes de ellos uno se entretiene mucho aprende mucho también así que hagan pausa y vuelvan a escuchar los recomendados porque seguramente Leslie nos tiene un gran recomendado para las degeneradas así que ¿qué nos recomiendas para esta semana? bueno yo pues primero muchas gracias yo les recomiendo ir ya a buscar una serie impresionantemente bien hecha con una factura maravillosa la serie se llama Veneno y está basada en la vida y obra de una mujer trans española que como la serie lo dice ella caminó o ella mejor corrió para que nosotras pudiéramos caminar Veneno es una serie muy cortita una sola temporada tiene ocho capítulos y toca fibras no solamente porque uno sea una persona que habite la población LGBTIQ+, si usted es hombre, mujer lo que quiera véala porque además tiene unas actuaciones impresionantes todos los personajes trans son interpretados por mujeres trans mujeres que no habían conocido otro medio de trabajo que la prostitución y está tan bien hecha que es una cosa que uno no es imperdible completamente imperdible también me encantaría recomendarles seguir a una mujer que tiene una lucha que se carga la lucha en sus hombros la encuentran como arroba la insumisa y tiene también varios podcasts sobre el feminismo sobre cómo ser o cómo no ser una buena mamá y eso me parece increíble ella es maravillosa una amiga muy cercana llamada Tatiana Duque colombiana pero que nos ilumina el camino con su sabiduría y tiene siempre invitados muy muy invitadas muy pertinentes la insumisa bueno y los recomendados de las degeneradas yo voy a cerrar de la misma forma en la que comenzamos este podcast y voy a aprovechar el espacio de recomendados para de nuevo repetir las líneas de atención si sabemos que una mujer está en inminente peligro si una amiga nos dice veas que mi novio me quitó el celular pasémosle estas líneas de atención si escuchamos que una vecina está gritando de nuevo les digo que está en manos de toda la sociedad no solamente de las mujeres así que mis recomendados una vez más les recuerdo las líneas de atención a nivel nacional es la línea 155 es la línea de denuncia para violencia contra las mujeres y si ustedes están en Bogotá es la línea púrpura distrital 018112137 y de paso voy a recomendar un Facebook Live que se grabó hoy 28 de enero que está en la página de la Secretaría Distrital de la Mujer que es 45 minutos en donde ustedes pueden aprender qué es la violencia de género cómo se puede identificar y cómo podemos ayudar porque de nuevo es responsabilidad de todos de tener esta ola de violencia que está matando a las mujeres todos los días así que bueno gracias por escuchar este podcast nos fuimos un poquito más allá del tiempo pero Leslie muchas gracias por aceptar la invitación y por estar aquí de generadas no muchas gracias a ti Ana María y a todo el equipo gracias por la invitación les espero en mis redes sociales pronto hay varias noticias muy positivas y espero que les guste absolutamente todo bueno y a todas todos a todas y todos nuestros oyentes gracias por acompañarnos en esta nueva aventura bienvenidos a esta nueva temporada de generadas como ya saben pueden encontrar este y todos los demás episodios que son debates con enfoque de género en Spreaker, Spotify, Deezer, iTunes, Apple Podcast y también en www.eltiempo.com nos escuchamos en el próximo episodio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!